Vamos a comenzar con el primer ejercicio de la tabla. Este ejercicio nos va a servir para aprender una posición fundamental para proteger en cualquier otro ejercicio gimnástico, cuando llevamos cargas pesadas, cualquier esfuerzo que vayamos a ejercer sobre la parte baja de la espalda, sobre los lumbares. La posición se llama retroversión de pelvis y el ejercicio nos va a servir para aprender esta posición en primer lugar y en segundo lugar para movilizar toda la parte baja de la columna y coger fuerza en los músculos glúteos y abdominales. Vamos a proceder de la siguiente forma, por orden sucesivo. Lo primero que vamos a hacer es descender los hombros, bajar los hombros teniendo la sensación de que se nos cortan los homoplatos en el centro de la espalda. Cuando ya tenemos los hombros bien bajos, el siguiente paso es apretar fuertemente los glúteos, concentrarlos con fuerza, llevando la pelvis hacia adelante. Esta es la retroversión de pelvis. Cuando tengo la retroversión de pelvis, ya bien sujeta, bien puesta, me siento sólido, lo que hago es tenso mi musculatura abdominal, especialmente el abdominal más profundo, que se llama abdominal transverso, va de mi parte izquierda, del tronco a mi parte derecha, cruzándola como si se tratara de un corso. Vamos a hacerlo otra vez. Bajo los hombros, proyecto la pelvis fuertemente hacia adelante, aprieto la abdominal, tengo que notar que está apretado porque el ombligo se me acerca a la columna, me quedo planito en la barriga, así, la barriga bien planita. Ahí, aprieto 5 segundos, exhalo, descanso, inspiro, bajo los hombros, proyecto mi pelvis fuertemente hacia adelante, apretando fuerte los glúteos, aprieto mi abdominal, llevando el ombligo a la columna, exhalo, 5 segundos, descanso, tomo aire, bajo los hombros, descanso, tomo aire, bajo los hombros, aprieto el abdominal, tenso fuerte los abdominales, especialmente el abdominal transverso, el ombligo hacia la espalda, como que se me mete la tripa, hacia la columna, aguanto 5 segundos, descanso, bajo los hombros, proyecto la pelvis hacia adelante, meto tripa, el abdominal bien tenso, aguanto 5 segundos, descanso. Vamos a por el ejercicio número 1.